Seguimos en desayunos informales, momento de la próxima entrevista. Correcto, lo comentábamos al comienzo del programa, la Cámara de Construcción eligió nuevas autoridades y en este marco ya asumió como presidente Alejandro Rubial, quien también es director de la firma Sassem y viene a reemplazar a Diego O'Neill, quien estuvo a cargo del grupo por los últimos dos períodos. Para conocer la realidad del sector y cuáles son las prioridades de aquí en adelante, recibimos entonces a Alejandro Rubial, director de Sassem y presidente ahora. Bienvenido, un gusto. Bueno, ¿con qué panorama se encontró al asumir la presidencia de la Cámara? Bueno, a ver, yo ya estaba vicepresidente y hace años que soy consejero de la Cámara, o sea que no tengo ninguna sorpresa. La Cámara viene con una transformación de hace unos cuantos años, de modernización, inclusive hasta nuestra propia sede fue reconstruida, una sede muy confortable que tenemos ahora. Y la Cámara ya viene trabajando algunos ejes que en particular yo lo que quiero hacer ahora en este periodo que me toca a mí presidirla es... Fortalecerlo. Sí, o darle más foco, énfasis en particular en algunos de ellos. ¿Por cuánto? Bueno, yo lo he dividido en tres. El primero, y ojo que estas cosas ya las venimos trabajando, pero yo creo que lo que quiero es reforzar. Uno es la importancia de la inversión en infraestructura en general, en el sentido más amplio. La importancia de ayudar a los gobernantes a que mantengan los niveles de inversión, a nivel asociaciones públicas privadas, CREMAF, concesiones, todo aquello que permite invertir en infraestructura, que es lo que apuntala el desarrollo de los países. Infraestructura, y cuando hablo en sentido amplio estoy hablando de infraestructura social también, viviendas, saneamiento, agua. Usted estaba escuchando ahora el tema de la sequía, ¿no? En la sequía hay mucho también para pensar de infraestructura. Entonces, la inversión como uno, el primer tema. Ahí tenemos una idea que es lo de la agencia de infraestructura, si quieren después la desarrollamos más, que es algo que la Cámara viene empujando. El segundo aspecto tiene que ver con la defensa de los intereses de los socios de la Cámara, que son las empresas, que son más de 100 empresas. Y entendemos que nosotros no reduimos la competencia, estamos acostumbrados a competir. Uruguay tiene un mercado competitivo. Lo que a veces queremos es que con empresas extranjeras se le exija lo mismo que se nos exige a nosotros. En cuanto a la traída de equipos en admisión temporaria o alguna ventaja que a veces tiene alguna empresa que viene de afuera y que no está instalada en el país. Las empresas extranjeras que están instaladas en el país corren con las mismas condiciones que nosotros. Y lo otro tiene que ver, el tercer eje serían las buenas prácticas. Lo importante de que las empresas socias de la Cámara y la Cámara en sí promuevan las buenas prácticas. Y yo a su vez lo divido en tres. Uno que tiene que ver con la formalidad. Nosotros no aceptamos el informalismo. Es decir, las empresas de la Cámara somos todas formales, pero nuestros subcontratistas y proveedores deben serlo así. Entonces, formalidad 100%. Luego la seguridad e higiene, el cuidado del cero accidente, el cuidado de todos nuestros empleados, obreros y no solo obreros, empleados que a veces manejan autos en las carreteras. Entonces, eso es algo que la Cámara no le puede dar, las empresas no... Estamos igual que el sindicato, igual que el gobierno, diría yo, en la misma línea, tratando de atacar ese tema en conjunto. No hay otra manera que atacarlo en conjunto entre todos. Y eso es insistencia, persistencia, capacitación, inversión. Y hay que estar arriba de ese tema. ¿Y qué tanto? ¿Cuál es el porcentaje, si lo tienen medido, de informalidad o falta de recursos para...? No, la informalidad... No quiero tirar ningún guarismo, porque la verdad yo asumí recién y no te quiero tirar números en el aire, no me gusta decir eso. Pero es conceptual lo que estoy diciendo. La informalidad en la Cámara no la tenemos medida como propia de la Cámara. Hay una informalidad medida en toda la industria de la construcción en el sentido amplio que excede lo que es la Cámara. Y a veces la informalidad es muy difícil de medirla, porque justamente está en el área informal que es lo que no se registra. Y te das cuenta cuando pasan accidentes. Entonces, ah, mirá, estaba sin cobertura. Y ahí te empiezas a dar cuenta. Y es una puntita del aire. Y esas cosas siempre hay que insistir. Y el tercer punto, perdón, nada más para cerrar, es el tema del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, los residuos de las obras, el tratamiento de los residuos de las obras, la disposición final de esos residuos, el reciclaje de esos residuos. Ese es otro aspecto que la Cámara va a seguir empujando para tratar de tener un decreto que nos permita, como en otros países desarrollados, generar inclusive una industria alrededor de los residuos de la construcción. Esos serían los tres grandes... ¿Por qué se necesita un decreto? Porque se necesita un decreto reglamentario para ver cómo se va a disponer. Hay que regularlo, inclusive una normativa, ¿no? O sea, no se puede hacer... Pero hoy qué se hace, los desechos existen. Bueno, hoy los desechos se tiran en los sitios de disposición que indican, en este caso las intendencias, pero le generamos un problema a las intendencias, porque le venimos con desechos y le ocupamos espacio, cuando en realidad esas cosas pueden ser recicladas, por ejemplo. Entonces hay que poner un poco de orden en eso. Sé que el gobierno, el Ministerio de Ambiente lo estaba trabajando, la Intendencia de Montevideo también, está faltando un empujón, la Cámara está haciendo punta en eso. Mandamos gente, inclusive, a Europa, a la Cámara, nuestro director ejecutivo estuvo en España, en el País Vasco en concreto, viendo cómo se trata esto. La Cámara está para ayudar y para promover esto. El primer punto que destacaba, referido a la inversión de la infraestructura, es este reclamo de que se genere una agencia de infraestructura, que sería como algo que trascienda a los gobiernos, una agencia que trascienda a los gobiernos, que tenga identificados los proyectos o las obras de infraestructura estratégicas que podría realizar el país para que después cada gobierno tenga de ahí algo ya mapeado sobre dónde invertir en infraestructura. ¿Es esa más o menos la idea? Sí, sí, va por ahí. Yo no diría que es un reclamo, ¿no? Todavía no es un reclamo, es una idea que estamos poniendo arriba de la mesa, que estamos promoviendo, vamos a llamarlo así, que estamos dialogando con el gobierno, ya venimos dialogando con el gobierno, hay que dialogar con todo el espectro político. ¿Por qué? En esto participa muy activamente también el centro de estudio de la industria de la construcción, que lo preside el economista Capurro. Lo que estamos queriendo nosotros es generar, ya generamos la discusión porque el tema ya está en la discusión. Lo que tenemos que ahora es no pasarnos hablando de pasar las acciones. Tratar de encontrarle la forma a esto, eficiente, porque no se trata de armar burocracia. Y el objetivo es eso que tú decías, es, perdón, no estamos inventando nada, esto ya existe en otros países, Canadá, Australia también. No sé si Colombia tiene algo parecido también. Pero de distintas formas, pero en muchos lugares se trabaja en planificación a largo plazo en proyectos grandes. Esos proyectos que a veces uno dice, ah, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se pensó antes? Entonces, si hay alguien que esté pensando en proyectos de Estado, preparándolos, y luego obviamente vienen los gobiernos, y los gobiernos le van a dar el énfasis a lo que entienden ellos por su orientación política, y para eso lo votó la gente. Pero es bueno que tengan un banco de proyectos donde puedan elegir algunos proyectos o tomar ya proyectos que ya vienen con una base de estudio preliminar. Nadie está pensando que sean proyectos a nivel ejecutivo. Y esta agencia favorecería la agilidad, te parece, en lugar de sumar un escalón más burocrático en todo el proceso. Para mí, todo lo que sea planificación bien hecha, siempre ahorra tiempo y ahorra dinero en infraestructura. Es así. Entonces, podemos poner muchos ejemplos de cosas que se vienen hablando hace mucho tiempo y no se hacen. Por ejemplo, todo el sistema de movilidad de Montevideo. Entonces, si existiera un plan técnicamente bien soportado, le ayudaríamos realmente a la discusión. En oposición a eso, lo que pasa hoy en día es que faltan ideas de proyectos de largo plazo o queda todo muy librado a iniciativas privadas que van, se presentan y entonces al gobierno le gusta, le dan para adelante, si no, no, y no se atiende esa mirada más global de qué es lo que se necesita para después ir a esos proyectos. Yo no sería tan crítico, porque a ver, los gobernantes se preparan también para gobernar y previamente miran sus planes de infraestructura y tienen sus asesores y consultan también y generan sus planes de infraestructura y a la postre los estamos viendo cómo se ejecutan. Y hablo a nivel nacional como a nivel departamental. Esto es un ingrediente más, es decir, un escalón más para trabajar en otro tipo de proyectos grandes que viene a sumarse a todos esos proyectos que ya los propios gobiernos tienen. Pero es un plus que queremos, es un cambio cualitativo, vamos a decir, de cómo encarar ese análisis de esos proyectos. ¿Y te parece que hay la suficiente receptividad política para agregar esta agencia antes de que termine la administración? Sí, la verdad que estamos muy conformes ya porque ya cuando el presidente O'Neill de la Cámara planteó este tema fue muy bien recibido por el ministro Falero, por ejemplo, y hemos recibido comentarios también de la oposición del Frente Amplio, el exministro Rossi también hizo comentarios a favor a la Cámara, el propio presidente de la República también hizo algún comentario, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también. Hemos recibido la Corporación Nacional para el Desarrollo, que puede ser un buen instrumento. Estamos en esas etapas. Falta una reunión con Asusión Arbeleche. Falta una reunión con la Ministra de Economía que se va a dar para explicarle cuál es la idea. Y nosotros no tenemos una idea ya detallada. Creo que algo ya habíamos hablado en una visita anterior, pero entonces si tenemos que mirar ahí qué pool de proyectos están faltando, el énfasis usted dónde lo visualiza primero. Bueno, a ver, no quiero dar una lista de los proyectos. Yo tengo algunos proyectos... Es verdad, eso lo conversamos para no avivar también la competencia. No, no es avivar. En este caso de la Agencia de Infraestructura, creo que justamente lo que tiene es que restringe un poco la avivada, entre comillas, que no es avivada. En los privados siempre tenemos que estar pensando en nuestra actividad futuro. Y es así. No, ni que hablar, pero por hoy pasa eso, ¿no? O sea, las empresas generan las ideas, van y se las proponen a los gobiernos, Bueno, en función de cómo lo reciben es la suerte que terminan teniendo. En el marco de las leyes que hay que permiten hacer eso, se hace eso. Ahora, si hay proyectos que están siendo estudiados o forman parte de un banco de proyectos que se están estudiando, obviamente se restringe un poco el uso de esa herramienta y se pasa... Los gobernantes tienen ahí para elegir determinados proyectos, decir, mirá, de estos que están mirando, estos proyectos yo los considero que son importantes para mi gobierno. Y tomarlos de ahí, por ejemplo. Bien. ¿Y en el corto plazo qué podemos esperar? ¿De qué rubro? No, en general, porque está sobre la mesa el tema de que ya pasó el pico de UPM2, ¿no? Y que, bueno, está. Entonces, ¿eso va a haber manera de paliarlo en el corto plazo? A ver, el pico de UPM2 ya pasó hace rato y los empleos no han caído. Al contrario, estamos en un muy buen nivel de actividad. Y eso se explica por varias cosas. Se explica fundamentalmente por la muy buena inversión en vivienda que está habiendo, en vivienda privada. Y ustedes lo ven cuando recorren la ciudad y también en algunos lugares del interior. Hay una importante actividad a nivel... Y eso se apoya en los decretos y en los instrumentos que permiten esa inversión. Esperemos que eso siga. Y además la arquitectura es muy demandante de mano de obra, ¿no? A diferencia de otros rubros de infraestructura. ¿Y las ventas acompañan esa producción? Bueno, si siguen invirtiendo es porque se vende. Porque no conozco a nadie que siga invirtiendo si no se vende. ¿Hasta dónde el mercado...? Yo no soy un especialista en el análisis del mercado inmobiliario. Es una especialidad. El mercado se autorregula, ya lo sabemos. No se va a poder seguir construyendo al mismo ritmo siempre. Pero a ver, no nos pongamos pesimistas. Hoy en día hay inversión y hay proyectos grandes por delante para ejecutar. Hablando de... No, simplemente para redondear. UPM sí bajó, pero todavía tiene como 3.000, 4.000 empleos. Y no se olviden del ferrocarril central que a su vez le suma 3.000. O sea que ahí hay una componente importante que va a ir bajando rápidamente en el año. UPM es más rápido que el ferrocarril. Y hay algunas obras públicas anunciadas que yo creo que van a ayudar en eso. Pero el empleo es muy importante para, obviamente, el obrero que vive del empleo. Pero la actividad también es importante porque genera empleos indirectos. Quiero decir con esto que hay obras que no tienen mucho empleo directo, pero tienen mucho impacto indirecto. Empleo alrededor. Claro. Las obras viales son un buen ejemplo. Genera mucho impacto alrededor y no tanto empleo directo. Sí genera mucho empleo concentrado cuando se hace un puente o las obras viales. Pero genera mucho impacto indirecto las obras viales. Entonces, hay que mirarla con cariño también. Y hay un buen plan de vialidad en este momento. Están por empezar los consejos de salarios del sector. ¿Cómo la ves? ¿El qué? Es que están por empezar la negociación salarial, los consejos de salarios del sector construcción. Sí, que la veo normal. Nos vamos a sentar como una industria madura, con cada uno defendiendo sus intereses y tratando de preservar los valores de lo atendente, la actividad, el empleo. El salario. Y el salario. Bueno, aparte de eso también. Esos tres componentes. En ese sentido, hay una historia de buen relacionamiento, en realidad, entre el Zunca y la Cámara, más allá de conflictos puntuales que ha habido, ¿no? Ha habido conflictos, hay discusiones, tenemos diferencias, y hay una relación muy madura de años y en eso nos apoyamos. La fecha de ferrocarril central... La cambiaron de palo. Sí. Pregúntensela al ministro Falero. Pero ¿no la están haciendo ustedes? No la Cámara de la Constitución se hace, ¿no? Esto es por eso. Si le cambié, le cambié, le cambié. Viene con el casco de presidente de la Cámara, pero si me cambio el casco, formo parte de nuestra empresa, forma parte de un consorcio. Yo voy a declarar lo mismo que declaró Falero estos días. Se está trabajando para resolver algunos temas en Montevideo, Durán, La fecha se está corriendo un poco, pero va a ser en el correr del año, seguro. Pero dice que va a declarar lo mismo que declaró Falero, porque si Falero no hubiese declarado, ¿declararía otra cosa? No, no, porque opinamos lo mismo. Bien. Se está corriendo un poco cuánto es el margen. Lo que pasa es que hay algunas cosas que hay que terminar de ajustar y de cuantificar. No se olvide que una vía no es como una carretera. Si falta un metro, no puedo conectar de punta a punta. La carretera capaz que uno le hace un debido. Entonces, a veces hay cositas que hay que terminar, detalles. Entonces, a ver, entiendan una cosa. Este es un proyecto que no tiene antecedentes. Y toca zonas urbanas por todos lados. Entonces, hay hasta acorrimiento de servicios. Yo qué sé, está la entrada del puerto de Montevideo, que pasa por el medio del rowing. Cosas que se están resolviendo. Pero, bueno. Y además algunos cambios que se han hecho por el impacto que va a generar la propia vía. Pero son las buenas noticias de la construcción. Porque la construcción, las obras de construcción molestan. A nadie le gusta estar en vivir enfrente de una obra. Ni convivir con una obra. Pero las obras se hacen para generar cosas buenas. Las obras terminan. Algún día terminan. Y después las usamos. Muy bien, Alejandro Rival, director de SASEMI, también presidente de la Cámara de la Construcción. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, nosotros nos vamos. Pero antes un par de recomendaciones.